La conexión entre Amalia Aguilar y Ángela Aguilar realmente nos sorprende. ¿Qué hay detrás? La actriz Amalia Aguilar es una de las figuras más recordadas del cine de oro y se le ha relacionado con Ángela Aguilar, descubre cuál es el parentesco que las une. Bienvenidos mis queridos amigos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. Al pensar en el cine de oro mexicano vienen muchos nombres a la mente y probablemente uno de los más sonados sea el de la actriz Amalia Aguilar, quien recientemente ha comenzado a ganar mucha popularidad en redes sociales tras el enorme salto a la fama de Ángela Aguilar, pues al ser grandes bellezas y talentos que conquistaron a todo el país, muchos fanáticos han comenzado a relacionar a las famosas y a preguntarse si existe un parentesco familiar entre ellas y a continuación te contamos todo lo que debes de saber. Por un lado, Ángela Aguilar no ha podido evitar recibir el cariño de todos los mexicanos y sin importar la edad, pues desde las más pequeñas hasta los adultos idolatran a la princesa del regional mexicano, por supuesto su talento no ha sido el único que la ha puesto en la mira, ya que proviene de una de las familias más importantes del país. Pues sus abuelos son nada más y nada menos que Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes se unieron en matrimonio y con dos hijos muy talentosos inició el legado de la dinastía Aguilar. El charro de México y la reina de la canción mexicana heredaron todo su talento a Antonio Aguilar Jr. y a Pepe Aguilar, quienes siguieron sus pasos para incursionar en la actuación y en la música. Años más tarde, el intérprete de Prometiste contrajo matrimonio con Aneliz Álvarez y juntos tuvieron cuatro hijos, entre los que destacan los nombres de Leonardo y Ángela Aguilar, pues son quienes actualmente continúan con el legado de la dinastía Aguilar y poniendo en alto el nombre de la familia al presumir su propio talento. Y tras años en los que Ángela Aguilar ha logrado construir su propia carrera, su nombre ha protagonizado todo tipo de información que van desde algunos escándalos hasta protagonizar ciertos parentescos familiares con reconocidas figuras del cine de oro, como es el caso de Amalia Aguilar. Pero ¿qué tan cierta es esta supuesta familiar suya? ¿Son sobrina y tía o qué es lo que las une? Aguilar, el apellido de las dos grandes famosas. Por su parte, Amalia Aguilar es otra de las famosas más recordadas del cine de oro mexicano, pues destacó por sus múltiples talentos entre los que destaja su pasión por el baile, la actuación e incluso por la comedia. De hecho, su popularidad en nuestro país viene principalmente de las películas rumberas y su gran debut fue en 1946 con Pervertida. Por si fuera poco, tan solo un año después logró lo que muchos famosos quieren al protagonizar una película musical en Hollywood con A Night at the Follies. Aunque se podría llegar a pensar que el talento de la también conocida como la bomba atómica fue heredado hacia Ángela Aguilar, quien actualmente la está rompiendo con su música, lo cierto es que entre ambas no existe ningún lazo o parentesco familiar y el apellido es lo único que las une. Pues la intérprete de En Realidad tiene sangre 100% mexicana, mientras que la actriz es originaria de Cuba, pero se nacionalizó como mexicana. Por otro lado, es importante recordar que la bailarina tampoco tiene el Aguilar como apellido legal, pues solo lo usó para crear su nombre artístico, ya que su verdadero nombre es Amalia Isabel Rodríguez. A pesar de ello, todo su cariño siempre estuvo en territorio azteca. Tanto era el amor que Amalia Aguilar le tenía a México que fue en este país en donde pasó sus últimos días con vida y un 8 de noviembre de 2021 falleció en la capital del país con 97 años. Por su parte, PCIME, periodistas de cine mexicano, la galardonaron en el 2006 con el premio Diosa de Plata, otorgado en reconocimiento a su trayectoria artística. ¿Te parece interesante o no la información que te enviamos? Si es así, por favor comparte este vídeo para cualquiera que lo encuentre interesante. Si no, dime por qué y podemos discutirlos juntos. Y no olvides presionar el botón de suscripción a continuación para no perderte ningún vídeo nuevo del canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias por mirar, nos vemos mañana.